hola a todos sus vuestras comidas favoritas y un compañero de witchy 3 en esta ocasión vamos a realizar un par de misiones secundarias que la verdad todavía no se conmovió a organizarlas creo que quizás cojo la misión misión con z misión como veis y quizás corte todo el camino y vaya hasta la zona de interés como acabo de leer interés a la zona donde estará la acción o lo que sea que tengamos que hacer para que así pueda grabar unas tres misiones por vídeo al menos vale resuelve básicamente lo que me ha dicho en los lugares de interés lugares de interés que perfectamente podemos ver aquí en el minimapa que como veis aquí lo único que tenemos es al a la taberna posadero y el señor de aquí que supongo que nos repara las armas así que además también nos da una misión así que vamos a ver qué nos dice lo que ha pasado aquí oh oh me da chile de nez por ser fire to ma forge got a nice and roaring roasted some weeners what do you think up a damn wait some bugger say a light me me workshop I've lost everything everything sorry any suspects whole damned village ¡Suscríbete al canal! 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 y tomé mi consejo. No intentes nada más. Aquí estás, un pyromaníaco pyromaníaco en la carne. ¿Nap? ¡Tú! ¿Y tu mamá por años? Llegué a Ternaria Copa. ¿Tú me pagas? Tengo suficiente. Eh, soldado. Un minuto de tu tiempo, por favor. No, Willis, te pregunto. ¡Yo estaba cansado! ¡No sabía lo que estaba haciendo! Llegué a ti, Mastr. Te ayudaremos a volver a construir, una vez la reenforzación se llegue. Las aportaciones fueron ordenadas. No es lo que esto, amigo. Este es el arsonista. El Witcher que encontró. La fórtula fue impotada a la garrison. El destruyeció fue sabotaje. No es un trío que necesitaba aquí. Solo un árbol. No es otra vez más. No es otra vez? Es una p Iran. Un hiré. ¿Knowaura? Ahora sí que se ven a quererte los Ardeanos. Yo creo que es un castigo muy duro... ¡Se merece en verdad un poco! Es una tal vez... Yo creo que es un poco pasarse... ...lo dispara el castillo... Pero lo he generado ¿Sabes? Me odio a los negros a la primera vez como todos otros. Ahora estoy pensando que me podrían traer otro lugar a este lugar. Por favor, enseñe a estas leyes sobre algunas maneras, pero suficiente sobre eso, tu recompensa. Y, he conseguido salvar algunas cosas del fuego. El anvil aún sigue, así que estoy seguro que puedo bajar algo en él. Si necesitas algo, déjame saber. Te daré un buen precio. A la siguiente misión secundaria en cuanto la encuentre, porque voy a dejar las del cartel para otro momento. Ahora vuelvo. Vale, ya estamos aquí. Vamos a hacer mapas del mundo, como veis. Ah, quizás mosquitos. La indiqué antes en la segunda misión. Estábamos aquí. Y en esta ya me acerqué antes a cotillear. Y parece ser que, como veis, en la puerta se puede usar el símbolo de R para derrumbarla. Pero primero vamos a hablar con la mujer, por supuesto, para que nos acepte la misión. No, no mi caja. Mi pan. Y siempre está ahí limpio, esta huta. Eso es. Hasta el día de la batalla, un hombre llegó. Seguro en la puerta como su propio. Seguro en la puerta. 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 Porque después lo sabía. Ahí está. Seguro en mi camino. Así. No. Seguro en la puerta. Seguro en la puerta. No. Seguro en la puerta. 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 Y en la verdad. No me miedo ir a cualquier camino. Debería salir de la puerta. Me parece que el otro hombre. Bueno. Pero él está ahí. No he tomado un contrato de pan. No he tomado nada. Voy a entrar. Veo alrededor. Deberías esperar aquí. Solo en caso. Sí. Espérate ahí. Una sartén inmaculada. Ah, vale, 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 vale. Desde cuando la misión me aparece a la izquierda si pulso el Yoichi rápidamente me... Me la signo automáticamente. Bueno. Puerta abajo. Sartén inmaculada. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí dentro. Con él sí. Amigo mío. Que es de un muerto. Visión de brujo. Encender. Vale. Vamos a saquear porbos de los alquimistas. Alcaresto y... Amigo. Que hay un baúl con fósforo. Que hay un baúl con fósforo. Nada. Nada. No pasa nada. Piel de cabra. Pieles. Huaki. Mucha... Mucha cosita. Black de acero oscuro. Objeto mágico. Uh, 27 orens. Lo que manda por la misión anterior. Madre mía. Una pipa. Tenemos por aquí. ¡Oh! Fragmentos. Diagramas. Diagramas. Página arrancada. Nuevo diagrama. Virote de ballesta de promo. ¿De promo? Página arrancada. Extracto de coligendil. Nueva forma... Uh, qué de cosita. La sartén se veía a un kilómetro de distancia. No sé yo si esta misión va a terminar aquí o me van a hacer buscar al asesino. Ah, la panza no preciosa. Hmm. Scrubbed limpio. Parece que el misterio no necesitaba la panza tanto que la sopa de la sopa para hacer en la caja, escribir letras. Pero cuando no te cuida que tengas ser al asesino, ellos dirán que me pongo para borrarla. Documents. Paz completamente burnedos. Un poco de pieza aún así legible. ¡Tenemos el pan, ¿verdad? Aquí, tu pano de frío. ¿El mío? Pero el mío, con el negro, era suerte. Y podía ver a mí mismo en este cielo, si quisiera. Pero los años han pasado. Fue la soja que el hombre necesitaba. Él lo cortó para hacer la pintura. Debe que tenía una carta urgente para escribir. Debería que también se arruinó algunos otros documentos. ¿Y... y el otro chico? Muerto. Unos chicos y los muertos fuera de la ciudad. Seguro, para que los necropagos no se acerquen. Y tomo mi consejo. No mencionas esto a los Nylfgaardianos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has ganado un token de gracias! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Ay! ¡Qué buena gente es la muchacha! ¡Me ha dado muchas coméditas! ¡Tarán! Misión cumplida. No me das nivel ¿No? 10 puntos de experiencia. ¡Madre! Vale, vamos a pillar una de las misiones de aquí Como veis aparece un iconito arriba, a la izquierda A la más mejorada, eso es que me ha acercado un momento al herrero Y he comprobado Puedo mejorar las armas durante 15 minutos Como veis, es el buffo acercándoos a la piedra de afilar Es completamente gratuito A menos que me hayan cobrado y no me lo han dicho Bueno, vamos a que misión... Oye, antes había una más Creo que antes había una más Quizás es la del pozo Que mencionó el de la segunda misión Pero yo la voy a coger toda Vale, bien, como veis estamos aquí Esta se trata de la misión de desvanecido en combate Que si no me equivoco es una de las misiones de... Misiones secundarias de los carteles que hemos cogido en el... En el tablón de anuncios del frente Y hemos tenido que venir hasta... A un par de metros de distancia, la verdad Bastante... Uh, muchos interrogantes de zona sin descubrir Eh, no, hombre, tal vez o no Estábamos... Aquí, en el pueblo Hemos tenido que venir todo el camino Tu, 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 tu Hasta aquí abajo Ojo de que se cuenta el buen señor de Dunez Hace mucho tiempo Habla con tu perro Es mi hermano, Bastion Pero... Creo que es mío ahora Ves, Bastion luchó a los negros en una batalla Justo fuera de la ciudad No he tenido la palabra de él desde He dicho a él Hace como yo lo hice Llegué un dedo o dos Así que no te vas a recrutar No he... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me tiene que llevar él o lo tengo que encontrar yo Ah, vale, no puedo hablar con él ¡Suscríbete al canal! 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 Para sacar Voy a dejar de robar Las cosas esas Ofrecía Ofrecía blanca pintada Pero es que esto no me dice nada No, 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 no Espere, espera, creo que lo he encontrado El hijo del vecino Madre ¡Vamos, Hazal! ¿Puedes sentir el Bastion, chico? No, eso no es. ¿Y tu perro no te dice nada? ¡Ah, bien! ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, perro, boca, boca! ¡Llévame hasta él! ¡No me lleves hasta monstruos! ¡Que me conozco los de tu calaña! Pues sí, te voy a ponerme... Bueno... ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu... tu amo muerto? ¡Ah! ¡Que sigue vivo! Pero hay más. Mi lieutenant se demandó que defecáramos en el comando. Ballista bolts, landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now, shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me, my ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, wanna explain what's going on here. Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to me side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosinia found me as... as he crawled across the battlefield. His legs twisted. He saved my life. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all. My Laetia included. No, the Blacken stays here. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well... I could give him our Paar's clothes. Teach him to work the field. But... That accent... Fine. I'll take him in. Thank you Witcher. Your reward. And the gods protect you. We... Desaparece... Espera, ha dicho... Actualizada. Toda la misión cumplida. Subo de nivel? No. No subo... En este juego no subo de nivel ni de coña. Emmm... Bueno, pues voy a buscarme más misiones secundarias. Si no, pues sigo para adelante. Nos vemos en otra. Adiós.